como cada 28 de febrero de todos los años. Y este año no deja de ser especial por ser Día de Andalucía, sino que además celebramos que se cumplen 30 años de que los andaluces decidieron que Andalucía tenía que tener un estatuto de autonomía especial y por la vía cualificada que lo tenían las nacionalidades históricas. Y es importante para los andaluces saber eso y conocer eso porque hoy podemos mirar los pasados 30 años atrás y podemos mirar a la actualidad, al día de hoy y saber para qué nos ha servido este estatuto de autonomía. Y es así porque mientras que a otras autonomías, a otros territorios de España no se les exigió que en referéndum ganase la autonomía, a los andaluces se les exigió que en cada provincia consiguieran la mayoría del censo y en ese censo, que lo recuerden todos los andaluces, existían gente muerta que estaba inscrita en el censo que no votaban y que de ahí se popularizó el hecho de que no votar era votar no, porque esa gente que estaban en el censo que no votaban porque no podían votar, porque ya no estaban, votaban que no al no votar. Y desgraciadamente, durante los 30 años de autonomía de Andalucía hemos podido comprobar que siempre ha tenido la posibilidad de cambiar la dinámica de la economía andaluza, la dinámica de la sociedad andaluza, de los servicios sociales andaluces, el mismo partido, el Partido Socialista. Y no lo ha hecho. Siempre busca alguna excusa. Y siempre busca cuál es el error que ha cometido, pero nunca lo soluciona. La última solución que han buscado es cambiar de presidente. Han cambiado al señor Chávez y han puesto al señor Griñán, pero es la misma estructura. Son los mismos que están gobernando en la Junta de Andalucía, que están gobernando en las diputaciones provinciales, que están gobernando en todas las estructuras de gobierno que existen en Andalucía, pero que no son capaces de conseguir trabajo para los andaluces, que no son capaces de cambiar la estructura económica de Andalucía y que son los mismos que recogieron a una Andalucía que estaba en el último puesto económico del país y que siguen, 30 años después, conformados con que los andaluces sean los últimos económicamente del Estado español. Pero eso lo podemos solucionar los andaluces. Lo podemos solucionar y podemos ser críticos cuando vemos que los diputados del Parlamento español en Madrid hay muchísimos diputados que son andaluces, que son elegidos por los andaluces y que tienen que estar en Madrid para defender a los andaluces, para defender las necesidades de los andaluces y que desgraciadamente no abren la boca para defender a Andalucía. Estos diputados andaluces, que corresponden a los partidos centralistas, que corresponden al PSOE, que corresponden al Partido Popular, se van a gloria y hoy seguramente veremos en la televisión a más de uno celebrando el Día de Andalucía. Lo veremos cuando veáis esto en las noticias, cuando lo veáis esta noche, cuando lo veáis mañana, sentir vergüenza por que estos diputados sean andaluces, porque no han movido un dedo por llevar la voz de los andaluces al Parlamento de Madrid y ni siquiera lo están haciendo los diputados que están electos por el Partido Popular y el Partido Socialista en Sevilla. Solo hay un camino, solo hay un camino. Y buscar a los representantes que van a luchar por los derechos de los andaluces y que van a buscar la fórmula para que haya empleo en Andalucía, para que cuando hay una época de crisis como la que estamos atravesando, que muchísimos sanluqueños, muchísimos andaluces nunca han visto una crisis como la actual y que es una crisis global, es verdad, pero que se está cebando especialmente con Andalucía y quien más afectado está son los andaluces y no hay soluciones para los andaluces. Se quiere engañar a los andaluces con falsas promesas, con falsas subvenciones y con falsos cursos de formación que al final va a perpetuar la situación de anacronismo de nuestra tierra. Por eso, andaluces, lo que os digo es que viva Andalucía libre y que un día de Andalucía sea un día de celebración y un día de reivindicación y que os estéis orgullosos por ser andaluces. Muchas gracias.